Bienvenidos al sorteo Loto Recuerda que el uso de la mascarilla es esencial para evitar la propagación del virus Ahora si conozcamos el primer número afortunado, su primer dígito 8, segundo dígito 7, primer número ganador, 87 Segundo número premiado, primer dígito 5, segundo dígito 3, segundo número ganador, 53 Repito una vez más los dos números meados, 87 y 53 Jugadores, ha llegado el momento de pegar y ganar con nuestro juego de P3 Y así de fácil ganar 100 mil lempiras Pero le damos la bienvenida a nuestro notario Quien da fe de la legalidad de cada uno de nuestros juegos Preparen sus boletitos por vamos a conocer el primer número afortunado Suerte Este es el 0, 2, segundo número 59, tercer y último número Este es el 71 Repito los dos números ganadores 0, 0, 59, 71 Jugadores y vamos a finalizar la diversión con su juego favorito de la diaria Así que preparen sus boletitos porque vamos a hacer de sus sueños una realidad Conozcamos el primer dígito afortunado 4 Siguiente dígito 2 Número ganador para la diaria, 42 Con su símbolo de sueños, madre En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por el pecho Números relacionados, el 37 y el 51 Vamos a aumentar tu dinero con más 1 Y este es el 4 Repito el número ganador para la diaria, 42 madre Y para más 1, 42 más 4 Felicidades a todos los ganadores en esta bonita tarde Jugadores, también agradecemos el apodo de nuestro auditor Quien nos acompaña para supervisar y constatar cada uno de nuestros procesos Los esperamos en nueva oportunidad para ganar y divertirse en nuestro sorteo de las 9 de la noche Porque el loto te cambia la vida cada día, todo día